Y en este punto es donde venimos trabajando desde hace cerca de tres años con la Casa de la Mujer, Juana Suruy. Un poco contarles del trabajo que hacemos es en forma articulada, como decía Jorgelina, con un montón de instituciones, con casi todas las dependencias del Poder Judicial, con la Comisaría de la Mujer, con la UFI. Lo que hacemos nosotros está como dividido, podríamos como dividirlo en dos áreas. Una parte de nuestro trabajo tiene que ver con la atención integral a mujeres que atravesan situaciones de violencia. En este punto recibimos derivaciones del Poder Judicial y la Comisaría de la Mujer y lo que se hace es una atención interdisciplinaria. El equipo está conformado por trabajadoras sociales, por psicólogas y abogadas y en esta primera llegada de la mujer en esta situación lo que se hace es pesquisar esta demanda, por dónde viene la demanda. En este punto las abogadas son quienes asesoran y acompañan a las mujeres que en la mayoría de los casos hay un desorden en relación a lo legal, así que ahí la abogada brinda esta atención. Articulamos con la Secretaría de Desarrollo Social en la parte de todo lo que es la asistencia. En este punto la verdad es que agradecer a Jorgelina y a todos los dispositivos municipales porque en todos los casos tenemos prioridad para estas mujeres y la atención es inmediata desde válido de alimentos, no sé, en muchos casos hemos amueblado casas, o se facilita a estas mujeres todas las herramientas para que ellas puedan salir de este proceso y de este círculo de la violencia. Hace más de un año se creó un subsidio para víctimas de violencia de género, muchas veces se asiste en toda esta parte social pero falta la parte financiera, bueno, se creó este subsidio con ese fin. Y después, como decía, psicólogas que se encargan de la parte de la protección, es decir, las mujeres son mujeres que están alcanza en unos momentos muy particulares, así que bueno, las psicólogas son quienes se encargan y ofrecemos tratamientos tanto individuales como grupales. Y se encargan también de lo que es la evaluación del riesgo. En los casos en donde la evaluación del riesgo es alto, contamos con, en principio cuenta con botones antipánicos, en este momento tenemos cerca de 60, 70 botones. Entonces, estos botones que los provee la Secretaría de Seguridad sirven para disminuir justamente cuando el riesgo es alto, para disminuir el riesgo. Entonces, trabajan con un geolocalizador, está monitoreado por el Centro de Monitoreo Municipal y lo que nos permite facilitarle a estas mujeres el resguardo de su integridad en los casos de violencia alta. Este es el trabajo que hacemos en la parte asistencial y en la parte de la atención integral a las mujeres. Por fuera de esto, tenemos todo un trabajo que tiene que ver con la prevención y promoción de los derechos de todos los géneros. Y ahí es donde trabajamos con talleres, contamos con talleres. Hay talleres terapéuticos, que son los talleres de canto popular y talleres de arte y pintura. Y después talleres que son productivos, el taller de peluquería, de carpintería, y de panificado y repostería. Estos talleres están pensados justamente para facilitarles a las mujeres herramientas en función de su capacitación. Muchas de las mujeres en estos talleres ya están trabajando, se encuentran trabajando en estos oficios. Entendemos que esto es una herramienta para favorecer su autonomía. Y después, además de esto, realizamos un trabajo territorial en varios sentidos. Estamos en educación, trabajamos con los primeros años de las escuelas secundarias, en las escuelas públicas y privadas. Ya visitamos cerca de 15 escuelas en lo que va del año. Allí vamos con talleres que tienen que ver con la resolución pacífica de conflictos. Y después hacemos un trabajo territorial en barrios, donde se hace un trabajo con referentes barriales, no solo con metitas, sino todos los referentes que tienen que ver con educación, salud, religiosos y demás. Y se hace un mapeo de nuestra ciudad, localizando de a grupos de tres o cuatro barrios, y se trabaja por mes en esos tres o cuatro barrios, y se genera una charla de capacitación al final del mes. La capacitación está dirigida a qué hacer cuando uno toma conocimiento acerca de un caso de violencia en el número. ¡Gracias!